A tu espalda corrí, con ganas de ayudar Tan pálida te vi, como una flor de azar Y el cierre descorrí, mas luego al intentar Cerrarlo lo partí, ay de mi, por tirar A las once por fin, concidó el descarón Pareces un jazmín envuelta en el visón Tratamos de alcanzar un acto de manón Tan justos que hay agar Termina la función, donde quieres cenar Muy triste te pedí, tardaste en contestar Diciendo luego así, prefiero caminar contigo por París Y luego regresar para ser muy feliz Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Don Eddy Buenas noches, bienvenido Mederanda Bienvenido Roberto López Bienvenido José Luis Martínez Luis Anissa Ruiz está también conectado Qué pobre diablo tú eres Tú creías que la gente no se iba a dar cuenta Que no me lo iban a decir Ay, 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 señores, amigos terribles En la confianza que está el peligro, dice En Manuel, pobre diablo Sé Que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé Que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas Yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena Sé Que aprovechas mi ausencia Para hablarme de lunas Y de mil cosas bellas Sé Que tu mano en su mano Desde amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé Que sabré de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Tuyo es un tiempo perdido Tuyo es un tiempo perdido Tuy, amigo, tú Pero ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas, yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Vivir la vida es luchar por ella W Radio punto com como fuente de inspiración para los que se esfuerzan por una vida mejor Presenta Enfoque Positivo Enfoque Positivo Con la motivadora Cecilia Vargas ¿Qué es la dignidad? Es el respeto que tú tienes que tener contigo Es el valor que tú te das a ti como persona Eso impide que te usen, te abusen o te manipulen Tener dignidad te enseña Que nadie puede humillarte, lastimarte o usarte a su antojo Mantén tu dignidad al más alto nivel Y recuerda Siempre habrá un motivo para seguir adelante Saludos cordiales de tu motivadora Cecilia Vargas Vivir la vida es luchar por ella W Radio punto com como fuente de inspiración para los que se esfuerzan por una vida mejor Presentó Enfoque Positivo Enfoque Positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Para ti he hecho esta letra Y quiero que la guardes en tu corazón Para siempre como un gran recuerdo Cuando te conocí Cuando te conocí Jamás pensé Amar así Con tanta fe De esos tus ojos Me enamoré Te lo confieso hoy Dudas tal vez No sé si me creerás Eres mi gran amor Sé que lo has de dudar Tienes razón No te atormentes más Te ruego yo Y en esta tu canción Oye mi voz Vida mía Quisiera que apartaras de tu corazón toda duda Llegó el amor de mí para ti Después de tantos años Te quiero con el alma Nunca te de olvidar Lo puedes querer Y jamás te engañaré Ahora te quiero más Eres mi ley No sé si pueda Vivir sin ti En esta vida ya No hay más que hacer Que viviré para ti Que viviré para ti Y recordar No te atormentes más Te ruego yo Y en esta tu canción Oye mi voz No sé por qué te quiero más ¿Qué me sucederá? Si nunca creí amar así Y aún aumenta más Cuando no estás junto a mí No sé si pueda vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Orlando Contreras Esta tu canción Dios mío Qué tema Miren señores Estamos transmitiendo A través de El Facebook Live Y la gente pues está chateando Ahí Y ellos se entretienen Ahí los 5 plus Cuando la gente va de viaje Señores Siempre uno espera Que le traigan algo ¿No? Entonces comenta ahí Rosanna BF Que Holguita Sandoval De Temuco Chile Anda de viaje Y dice De buen viaje Mija Traga gallina A Guinea Toquete Perdón En Edi Dama habla de Nana De ñata Y de pollo Y de cocinado Está bueno Está bueno Está bueno Bueno bienvenido Efraín Gabriel Acá a la hora romántica Bienvenido La gente se está conectando acá A W Radio.com Desde los más altos De Nueva York Esta canción me fascina En la voz de Wilkins Acá en tu hora romántica Óigala ¿Qué me pasa contigo? Que cuando te acercas Mis cinco sentidos Que estaban dormidos Vuelven a la vida ¿Qué me pasa contigo? Que cuando me tocas Cual si fueran brazas Rosando mi cuerpo Siento tus manos Siento tus manos ¿Qué me pasa contigo? Si hasta ayer No eras nada Que hoy tan solo me basta Que hoy tan solo me basta Con una mirada Saberte deseada ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? Que pienso solamente en ti Y despierto aquí en ti Y despierto aquí en ti Porque en mis sueños te he amado Locamente enamorado ¿Qué me pasa contigo en ti? Que guías mis pasos ¿Qué me pasa contigo en ti? Por donde tú vayas Yo busco la forma De estar a tu lado Y presiento aquí en ti Y presiento que sabes Que controlas mi mente Y te importa bien poco Jugar este juego Que me vuelve loco ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? Ya no sé ser tu amigo Ya no puedo fingir Ya no puedo apagar Esta llama prohibida ¿Qué me pasa contigo? Que pienso solamente en ti Quiero correr el tiempo Hasta el día en que estaremos Solamente tú y yo Quiero pasar contigo Que pienso solamente en ti Quiero correr el tiempo Que pienso solamente en ti Que pienso solamente en ti Quiero correr el tiempo Hasta el día en que estaremos Solamente tú y yo La voz de Wilkins ¿Qué me pasa contigo? Gracias a Marta Vargas También gracias a Gonzalo Lora Gracias a Belkis También gracias a Nidia Cepeda Conectada acá A la hora romántica Con Bonnie Biles Oye, tú me pides que te olvide Pero y cómo, ¿eh? Y cómo Hora romántica Hasta las ocho Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Leo Dan Leo Dan Leo Dan Pero tengo un corazón Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Gonzalo Lara Que por ti latiendo sigue Está desde Temazcal, Osaka, México Me pide que le ponga Me pide que le ponga Que no hay vuelta atrás Que lo pasado pasado Así es señor Lo pasado pasado Se quedó allá atrás Vamos a escucharlo en la voz Vamos a escucharlo en la voz de José José Acá en la hora romántica Por W Radio Para el mundo Desde Nueva York Ya lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le he dicho Que a mí me ha llegado Y con tu amor Ya no me ha llegado Ya no me ha llegado Ya olvidé 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 Por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Bueno, lo pasado pasado con José José Bueno, mi distinguida madre que Dios me la tenga en la gloria Me enseñó a mí que la visita hay que atenderla primero Así que Nidia, alguien me llamó primero O tú me pediste el disco Pero entonces no lo vi el mensaje Y el señor Gonzalo Lara de este México Pues me pidió a José José también Y puse a José José Así que pídeme otro tema, por favor Que a ti te gustan muchos temas Pídeme otro que no sea de José José Bueno señores, vamos a continuar acá en la hora romántica Por W Radio.com Y vamos a complacer A Efraín Gabriel que me pide este tema De José Luis Rodríguez El Puma ¡Gracias! 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 Y juntos llegaremos Hasta el unbral del cielo Una vez más Pondré unas alas en mis manos Que a tu cuerpo han de volar Comenzando a se acostar Del placer de acariciarnos Haremos nuevas las palabras Para oírle al corazón Repisiendo la llamada Que ahora te hago yo La llamada del amor Me besaré Tú me besarás Fiel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Me amarás Y juntos llegaremos Hasta el final del cielo Una vez más La posta de José Luis Rodríguez El Puma La llamada del amor Ah, pero el profeta profundo, ¿eh? Efraín Gabriel siempre ha conectado Acá en WRadio.com Bueno, señores Mañana, miércoles Estaremos enfrentando A Julio Iglesias Manolo de Albán Y la Sofi Y en Gane Mañana Pues disfrutaremos Una obra completita El próximo jueves No voten esta noche Solamente vamos a votar Mañana Y en Gane Mañana Pues el jueves Lo vamos a disfrutar Completito Julio Iglesias Manolo o Sofi Bueno, esta es la crónica De un viejo amor En la poste Brabulio Acá en Tu hora romántica Creo que te quise Desde siempre Desde aquel lluvioso día En que llegaste al vecindario Tenías alandres en los dientes Unas pecas deliciosas Y colitas de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No se de forma más ingenua De gritar amor Porque te amaba Te amaba Con infantil Revoción Y fue en la fiesta De tus quince Cuando se rompió Cuando se rompió mi sueño De repente En mil pedazos Te vi bailar Toda la noche Abrazada a tu pareja Tan feliz Entre sus brazos Justo esa noche Yo iba a hablarte De mi amor Y mi rival Al parecer Se adelantó Y tu alegría Y tu alegría Como mería Allí nació el perdedor Fue el muchacho aquel Quien años después Quien años después Para mi condena Se casó contigo Te vi ante el altar Radiante y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo Conmigo Y ahora me cuentan Los amigos Que has vivido Muchas penas Que tu unión Quedó en fracaso Y que te lames Las heridas Entregándote a tus hijos Con el alma Hecha a pedazos Yo por mi parte He seguido siendo fiel Aquel amor Que nunca antes Te confesé Porque aún te amo Aún te amo Como la primera vez Cuando recibas Esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas en el álbum De la fiesta de tus quince No te llamarás a engaño Yo soy el flaco Que te mira con pasión En cada foto Que aquella noche se tomó Y el que te espera Hasta que quieras Con la más fiel devoción Esta es la crónica Sincera De un viejo Incallado amor Vamos a recibir ahora A Raffo Con esta canción Que se llama Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Me voy Vámonos Vámonos No importa No importa Que esté llorando Déjame Yo soy así Quisiera verte Otra vez Más tus ojos Me hacen daño Y porque te quiero tanto Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname Perdóname Si es que te quiero tanto Porque prefiero Decirte adiós Yo quiero verte feliz Sonreír Como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto Me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame Yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos Más tus ojos Me hacen daño Y porque te quiero tanto Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname Si es que te quiero tanto Es que prefiero Es que prefiero Decirte adiós Bueno señores Vamos a recibir al más informado de la web El señor Luis de la Jara Don Luis Buenas noches Buenas noches Buenas noches a los amigos Buenas noches a los amigos de la hora romántica Vamos a llamarle a esta persona ¿Por qué creemos? Somos no una persona Somos muchos Somos todos Que creemos que somos el centro del mundo Ahora te pregunto ¿Te pasa que has tropezado por la calle Y sentí que te vio todo el mundo? O al revés Que hiciste un buen trabajo Y nadie lo notó Se trata de dos caras De la misma moneda Ser víctima de un fenómeno llamado Efecto foco El efecto foco Es la tendencia A considerarnos Mucho más importante A los ojos de los demás De lo que realmente somos Como si todo el mundo No estuviera prestando atención Nos sentimos iluminados Frente a los otros El problema es Que somos tan importante Para nosotros mismos Que solo prestamos atención A lo que nos pasa a nosotros Y no a los demás Lo que tenemos que darnos cuenta Es que probablemente El resto de las personas Que nos rodean También estén prestando atención A sí misma Y no a nosotros El efecto foco Es una distorsión De la percepción Que nos hace pensar Que los demás Prestan mucho más atención A lo que hacemos De lo que verdad Sucede Soy Luis Luis La Jara Hoy hablándote ¿Por qué creemos Que somos el centro del mundo? En WP Radio Punto com La hora romántica En la palma De tu mano Con el único Que no se cree El centro del mundo Bonibáez Mil excusas Me he inventado Hoy Mil excusas Pero Al modo Mil Evitándome Así Una historia importante Yo no sé Ni sentirme muy grande Quanta gente Conosí Dami Quanto Squentos Quanta Compagni Pero Pienso Chiam Una historia Importante Puede Que Seas Tu Tan solo Tu Para Teo Instante Habla Claro Como Solo Sabes Tu Dime Quien Eres Tu No No Atrevo A Liberarme Mi Vida Se Complica Si Como Te Queré Cuando Te Queré Abro Abro Bien los brazos Te recibo a ti Pero un sueño me va a dar Mientras tú te quieres Defender Defender de ti Tu prudencia Es Papi En la Mía Cuéntate Te Dijimos Que Que Serán Son Escusas Son Evasión Si te Busco Y te Escondes Luego Vuelves Para Hace Un Instante Habla Claro Como Solo Sabes Tú Dime Quien Eres Tú No Me Atrevo A Liberarme Mi Vida Se Complica Así Como Te Queré Cuánto Te Queré Cuánto Te Queré Cuánto Te Queré Cuánto Una historia importante Eros Ramazote Así es Don Luis Hay personas que se sienten pues Importante creyéndose que son El centro de atracción Pero la vida es así Dice un amigo mío Bueno señores seguimos acá en la hora romántica Con este tema En la voz de Fausto Rey Acá en W Radio Vámonos Yo escuché Decir que tú hablaste ayer Que estás pensando en volver a mí Y te entristeces al saber Hoy como estoy Pero tú Tendrías que comprender Que aún conservo un poco de orgullo en mí Y ahora casi muerto Yo tengo aquel amor Más no te dejaré Seguir viviendo así Y mi vida se modificó De lo que era ahora nada soy Yo me perdí Yo me perdí En el submundo donde estoy Sobrevivo sin saber si voy O creer en el amor O creer en el amor Y tú sabes Y tú sabes Cuánto yo te di Y tú sabes cuánto yo te di Y tú sabes cuánto yo te di Más si no es por amor Olvídate de mí 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 En el submundo donde estoy Sobrevivo sin saber si voy A creer en el amor Si no te tengo a ti Y si un día Decides volver a mí Entonces sé que mi alma Se elevará Tan solo tú bien sabes Cuánto yo te di Más si no es por amor Olvídate de mí Oye, 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 oye Olvídate de mí Bueno, si no es por amor Olvídate de mí Ahí estaba el Nietzsche Fausto Rey Acá en W Radio Olvídate de mí Olvídate de mí Bueno, la señora Media Palma Pide una canción en la voz de Rocío Durcal Como tu mujer Aquí la tenemos En tu hora romántica Ay, 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 ay Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañaste Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Comeré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuelvo libre si tú haces En donde aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Que al engañarme te engañaste Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y es así lo has querido Y es así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor La canción la compuso Marco Antonio Solís La interpretó Rocío Durcal Aunque tú no me puedas ver Dice ella como tu mujer Siempre, siempre estoy positivo Qué bueno Bueno, vamos a presentar otra canción De Marco Antonio Solís Pero en la voz de Emilia Hernández ¿Dónde? ¿Dónde estará mi primavera? Bueno, ya vamos para el otoño Y por ahí viene el invierno Que hace mucho frío Hora romántica Soy Bonibáez Tu tormento Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Donde se me ha escondido el sol Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Dónde estará mi primavera? Miriam Hernández Tremenda voz Bueno señores Mañana estaremos enfrentando A Julio Iglesias Manolo Galván Y la Sofi Entonces quien llegará Mañana pues Lo presentaremos el jueves Una hora completita Señores Estuvimos llegando a través De Mangoradio USA Punto con También a través De Solucionradio.com De nuestra familia Del Simón Bolívar Y yo soy Del Simón Bolívar También estuvimos radiando Para España A través de la 94.5 W Radio FM A través de la poderosísima Plataforma VOT Por W Radio Punto con La que está conectada Con el mundo A través de nuestro Instagram W Radio Mundial Por el canal de YouTube De Bonnie Baez Si usted no se ha suscrito Al canal Por favor Hágalo Para que pueda pues Disfrutar de los programas En tiempo diferido Todos los programas Que realizamos acá En WRadio.com Denle like Activen la campanita Y compártanlo Por favor Bueno señores Ahí en el canal De YouTube De Bonnie Baez Hay una Esta semana Pues el señor Luis La Jara El DJ La Jara Pues está sonando Ahí una Una mezcla de cumbia Que mire señores Chequela Está buenísima Y muy pronto Viene una ahí De De vallenato Pero ya hay De merengue boricua De merengue dominicano De bachata De salsa De jazz Al estilo Luis 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 La Jara Así es Bueno gracias a la gente Que estuvo conmigo A través del Facebook Live Ahí en la cuenta De Bonnie Baez Agradezco siempre La colaboración De nuestra motivadora Cecilia Vargas Y ahí es Está el más informado De la web Del señor Luis La Jara Bueno mañana Venimos señor Enfrentando como dije A Julio Iglesias A Manolo Galván Y a la Sofi Así que mañana Votar por uno de ellos Mañana otra vez Aquí Al pie del cañón A las 7 Señores gracias Pórtese bien Buenas noches Recuerden que Dios bendice Hasta mañana Buenas noches Buenas noches W Radio punto com Buenas Siempre arriba Llorar corazón Corazón Llorar Llorar Corazón Corazón Llorar Cuando llora El corazón Es porque No hay traicionado El cariño Le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo Tu sufri De ti Nadie Se congué Yo sé muy bien Que tú la quieres Y ella no te quiere Llorar Corazón 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 Llorar Corazón Corazón Llorar Corazón 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 Llorar Corazón Corazón, cuando llora el corazón El congelo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir De ti nadie se acondó Yo sé muy bien que tú la quieres Y el cielo me quiere por ti Y el cielo me quiere por ti Y el cielo me quiere por ti Y el cielo me quiere por ti